No mames a pasar bien pinche pedo Cállate pendejo que vas a levantar a tu mamá Mi pa es un pinche borracho Ah pues por qué tiene tanto gritadero aquí Por eso te dije que te callaras Tony Ay Pedro, otra vez llegando borracho de la cantina Pedro ¿Qué? ¿Y tu camisa qué? ¿Ya hasta llegas todo vomitado? Qué vergüenza Esto no es vomitada vieja Alguien me amarró con taquis ¿Takis? No ma, a ver ¿Qué haces? Si son taquis ma Este güey borracho pero no mentiroso Ay Pedro, ya no aguanto esto ¿Sabes qué? Mejor hoy ve con tu mamá y ahí quédate la noche Ay chicos, ¿cómo? Si mi mamá ya está muerta Ay cabrón, se me había olvidado Pues ve, quédate en un hotel Ay no seas así amor ¿Cómo vas a dejar a Tony sin papá? Si ama, yo no quiero ser un pinche de secuestrador ¿Qué? Alguien que no tiene un papá Bastardo pendejo Oh pues, yo no quiero ser uno de esos güeyes Ya ves vieja Ey, ¿qué es eso en tu bolsa? ¿Qué? Oh, es un dólar A verlo Ay cabrón ¿Por qué está lleno de polvo blanco? Cuca, Pedro Espérate, te puedo explicar Uy, qué mala lengua Tony, pendejo, no hagas eso Ya ves lo que hiciste, Pedro ¿Yo qué hice? Ese güey lo hizo Ay cabrón Puro corrido perrón De parte de los dos grandes de la sierra Y písele primo Tony Hijos de la chingada